¿Está bien? ¡Funky music! ¿Cómo dice ahora? ¡No! ¡Hay puntos para los azules! Dos puntos para los azules que pasan arriba en la cuenta. Seis para los azules, cinco para los rojos. Carlita, lo que pasa es que cuando hay dos puntos es porque la canción es en inglés. Es que me la sé en español. Es play that funky music. ¿Por qué no me la soplaste? ¡Al chasse! ¡Inflaste a silicona! ¡Cabeza, peluca! ¡Peluca, cabezón! ¡Cabezón, sí señor! ¡No se pueden dar vuelta! ¡Ojo! ¡No se pueden dar vuelta! Ustedes dos no se pueden dar vuelta. ¡Vamos! ¡Pito! ¡Carabinero, carabinero, autoridad! ¡Policía, policía, tránsito! ¡El tránsito! ¡El tránsito, dirigido tránsito! ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Musculoso, fuerza! ¡Musculoso, sí señor! ¡Está la puta! ¡Vamos! ¡Le quedan una y ganan, una y ganan! ¡Haciendo pipí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Se le van a esta competencia! ¡Se la llevan los rojos! ¡Sí señor! ¡Los rojos se llevan 400.000! ¡Y empatan la cuenta! ¡Oiga qué herencia! ¡Rájitos, está la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.